Hi there, this is the new Orbea Oiz 2021 Que no chavales, que este es un vídeo en castellano, venga empezamos Muy buenas chavales, vamos con este vídeo rápido de la nueva Orbea Oiz 2021 que han presentado recientemente Aparentemente no tiene muchos cambios pero la verdad es que tiene todo el basculante nuevo Vainas más cortas, 250 gramos menos, soporte flat mount, así que novedades tiene, venga vamos al lío Pues aquí está Orbea que tras más de 10 años en el top de las mejores mountain bikes de doble suspensión con el modelo Oiz Se ha vuelto a actualizar ya este año 2021, la ha hecho un restyling Con esta actualización lo que queda claro es que Orbea ya quiere consolidarse aún más en la élite para moverse entre los grandes Y si aún no lo ha hecho quiere dar un golpetazo en la mesa y colocarse entre ellos La verdad es que Orbea no se ha metido en grandes cambios con una plataforma que funciona 100% en todos los sentidos Éxito de ventas, un precio muy equilibrado, así que tampoco necesitaba una gran revolución Y como digo yo, al final cuando una cosa funciona mejor no tocar Véase el ejemplo en los coches que el grupo Volkswagen no cambia sus diseños radicalmente Ya que los modelos gustan, se siguen vendiendo y simplemente con un restyling seguirán siendo superventas Y en caso de la bici es lo mismo, tecnología más puntera, componentes actuales, geometrías nuevas y a tirar millas Así que nada vamos con la Oiz, un peso record ya para este cuadro de 1,740 gramos en la versión talla para la OMX En este caso, así que esta sería la espectacular tarjeta de presentación para este modelo Quiere incluso situarse entre los cuadros de doble suspensión más ligeros del planeta si no lo ha hecho ya con este peso Por otro lado es imposible negarlo, la Oiz al final es una bici superventas Que más allá de los números que se ven a la hora de los datos anuales Pues echáis un vistazo a las bicis que os cruzáis en el monte, las de la grupeta Y ya veis que hay Oiz por todos lados Si queréis modelos exclusivos, pues ya sabéis, con la configuración de MyOu podéis ponerle la configuración que queráis Y podéis ponerle los colores que queráis en diferentes sitios del cuadro Así que podéis personalizarla 100% al mismo precio Eso sí, no todos los modelos se les puede meter el MyOu Así que nada, uno de los cambios que ha tenido esta Orbea Oiz es su carbono OMX Que en la última letra, la X, implica ya un corte de láser optimizado de las planchas de fibra de carbono Así que con este nuevo cuadro, con las siglas OMX, como digo, ahorra un total de 250 gramos respecto al año anterior Usa el carbono más avanzado del mercado, el tope gama de Orbea en este caso Y lo va a diferenciar respecto a los otros modelos con las hilas OMR Así que tenéis las OMX, OMR y las de aluminio Sigue todo igual por abajo La bielta Fiberlink, que ya era ya de carbono, ahora solo se mantiene en la versión OMX Ya que las OMR siguen empleándose las bieletas de aluminio Aún así, este cuadro de OMR, como comentaba, se va a un peso competitivo de 2,80 kilos Donde vamos a encontrar un gran cambio respecto a la 2020 es en el basculante La incorporación al final del anclaje de la pinza del freno Flat Mount Ya sabéis que es la nueva medida de anclaje que al final simplifica el diseño de la vaina donde va anclado Es un sistema que permite una integración más limpia, más ligera y mejor diseño Y las vainas que también se han logrado reducir hasta 430 milímetros Se reduce en 5 milímetros En la versión es OMR, estoy hablando ahora A pesar de tener 250 gramos menos la OMX respecto a la OMR Orbea nos asegura que la rigidez en las dos versiones es la misma Y aquí otra novedad, Orbea ya ha dotado la patilla de cambio universal propuesta por SRAM Así que una patilla de SRAM, la patilla del cambio que va a ser, digamos, universal entre comillas Que ha ofrecido esta marca americana de forma gratuita y sin patentes a todos los fabricantes Al final, estandarizar esta patilla facilitaría encontrar recambios para esta pieza tan delicada Que al final siempre tenemos que buscar el modelo exacto de la patilla para nuestra bici en concreto Así que curiosamente SRAM con generosidad entre comillas Pues ha aportado este gran detalle para esta nueva Orbea OID Veremos si los demás fabricantes también adoptan esta estandarización Los rodamentos van a ser de la marca Enduro en los puntos de giro Y las protecciones de cuadro que están incluidas de serie en toda la gama Y el pedeler que sigue siendo PressFit Con su ya conocido cableado interno Orbea OID Esperemos que en algunos modelos ya pase directamente todos los cables por dentro de las vainas Ya que estos precios es ridículo, en mi opinión, que se vea ningún cable Y como no, sigue teniendo para dos bidones, dos porta bidones, dos bidones a partir de la talla M El mini guía cadenas que se ha anclado al basculante Y recordad que la Orbea sigue ofreciendo garantía de por vida en todos los cuadros La amortiguación la va a ceder toda la gama a la marca americana Fox Aquí vemos claro el tope gama que usa el Fox Factory de Konkashima La versión tope gama que montan las DT Swiss Las SP Line 1, las 15001 con una llanta de carbono de 30 milímetros Un auténtico lujo para bajar y una buena rigidez es lo que nos aporta este tipo de grosor Cuenta con unos bujes excelentes como ya sabéis Y que permite sacar el máximo partido a los neumáticos de 2.2 y 2.4 de balón Equipará también una tija telescópica de serie que va a ser un acierto en toda la gama Aunque lastre con unos gramos adicionales lo disfrutaréis bajando Con este equipamiento de la tope gama contando con unos neumáticos de un balón de 2.35 Y la propia tija telescópica que he comentado, la Orbea Hoy La M Team alcanza un peso de 10 kilos con 200 gramos, brutal La marca de Mayavia que sigue usando la flexión en el carbono y los tirantes Como parte del sistema de suspensión para ahorrarse el punto de giro en la parte trasera Y el no instalar esta articulación que os comentaba pues se ahorra unos 100 gramillos Así que nada, sigue dandole importancia a Orbea la flexión del carbono desde 2010 está con esta OIT Vamos a ver este modelo de 2010 chavales, mirad que maravilla de bici Un pelotazo de aquella época que fue una auténtica revolución Y que empezó a ser el buque insignia de esta marca de Mayavia Veis aquí la suspensión trasera cada octava detrás de la tija del sillín, increíble Por supuesto estamos hablando de ruedas de 26, claro Pasado ya 10 añitos de esta Orbea Hoy, más de uno seguro que la tuvo Ponen en comentarios que sensaciones tuvisteis con esta pedazo de máquina De que en 2010 era un auténtico misil La OMX y la OMR que comparten geometría Esto quiere decir que el ángulo de dirección se sitúa en 69 grados en las versiones con horquilla de 100 milímetros de recorrido Con un reach de 435 milímetros en talla M Y el ángulo de sillín que es bastante vertical, 75 grados Con estos datos esta versión está dirigida a cross country directamente a maratón Pero Orbea sigue manteniendo este año también las versiones TR Es exactamente la misma MTB pero con una horquilla de 120 milímetros Por lo que se engloba ya en el trail o el down country famoso ya Con la comparativa de las versiones de trail y la versión de cross country La versión de trail aquí veis en amarillo El ángulo de dirección en este caso se baja a un gradito de 69 a 68 grados El reach también baja a unos 10 milímetros a 425 Y el ángulo de sillín incluso que baja a un gradito más También vienen equipadas con las horquillas Fox 34 de Stepcast Con los 120 milímetros que he mencionado Así que por un mínimo peso extra de estas botellas de Fox Tendremos una versión de trail down country que más de uno optará por ella seguramente Seguimos con las novedades ya que ofrece una nueva potencia La nueva potencia de Orbea Components OC Incluye un soporte para el GPS opcional Compatibles con las principales marcas Estas he estado leyendo que son con las marcas de Garmin y Wahoo en principio Y para sacar el máximo partido al bloqueo-desbloqueo Ya que Fox no cuenta con un desbloqueador intermedio de que tenga posición intermedia Orbea ha desarrollado su propio gatillo el Squid Lock Que adaptaría la amortiguación y suspensión en tres rangos Uno sería el totalmente abierto El segundo denominado trail que sería semi abierto Y otro totalmente bloqueado Ya sabéis, como comentaba antes Para los que quieran una monta Mike exclusiva y única Orbea nos ofrece tres diseños exclusivos Aparte de las miles y miles de configuraciones que se puede elegir en el programa de personalización Mayo de Orbea en la web la tenéis Así que aquí está la nueva Orbea Hoy Desde 2.400 euros en la versión aluminio Hasta el montaje más top de la Hoy Que alcanza un precio de 8.600 euros Os dejo aquí una tablita de precios Para que veáis el rango de versiones Que tiene desde, como decía, la versión de aluminio hidroformado La versión es OMR y las OMX Así que, conclusiones finales Cuatro tallas con dos portavidones Excepto la talla S Versiones de Cross Country con 100 milímetros de recorrido Adelante y detrás Y versiones de Trail con 120 en este caso Adelante y detrás también Nuevos patrones y nuevas opciones de colores en el programa de Mayo La versión de carbono OMX que tiene un tren trasero totalmente rediseñado Vainas más cortas El ángulo de dirección que es de 69 grados En el caso de las Trail 68 ya habéis visto Anillar potencia y soporte GPS propios de Orbea Con las siglas 11 Soporte de la pinza de freno trasera nueva tipo Flat Mount Y violeta de carbono para la versión OMX Y aluminio para las OMR y Hydro Así que aquí tenéis chavales la nueva Orbea Hoy 2021 Los rangos de precio bastante amplios Para que podáis elegir vuestra versión más adecuada Así que en resumen Si queréis tirar por el carbono El precio mínimo es 3600 PVP Y el aluminio empieza en 2400 Así que nada lo he dicho ¿Merece la pena el cambio para los que tengan las versiones anteriores? Pues bueno, valorar estas mejoras que os he dicho al principio y al final Y ya es vuestra opción Si no tenéis ninguna bici Pues es una opción muy valorable esta Orbea Hoy La verdad es que tiene componentes bastante atractivos A diferentes precios, claro Así que nada, me despido Hasta el próximo vídeo Un saludo y que os vaya bien a todos Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!